¿Come lona? Oye, despierta, ya son las 7 de la mañana, debes despertar. Hola, ¿qué tal dormiste? Veo que te has acostumbrado a dormir en este lugar, antes siempre tenías pesadillas, tus ojeras se hicieron más visibles. No digas eso, no te ves fea, en cambio yo sí soy feo con mis ojeras, pero es inevitable, me cuesta mucho dormir. Sigue siendo extraño para mí que me digas cosas lindas, en serio no estoy acostumbrado, pero se siente bien. San Wu tuvo que ir temprano a la universidad, pero antes de que planees cualquier cosa se llevó las llaves, todo está congandado, no pienses en escapar. Debes tener cuidado comelona, si San Wu descubre que quieres escapar de nuevo, no solo te golpeará otra vez, corremos el riesgo de que ponga cámaras de seguridad. Además, estuvo a punto de abusar de ti una vez, si lo haces enojar no se detendrá, no soportaré que te deje esa marca, te hará sufrir mucho. Descuida, no necesitas preparar el desayuno, ya lo hice yo, preferí que durmieras un poco más de lo normal. No te preocupes, te dije, estoy acostumbrado a no dormir tanto, es más fácil para mí, casi siempre tengo pesadillas, a veces me cuesta diferenciar la realidad de un sueño. Me siento más tranquilo durmiendo poco. Tranquila, no te preocupes por mí, preocúpate más por ti, no has salido desde la última vez que fuimos al centro comercial. San Wu no quiere arriesgarse a que hables con alguien y lo delates. Comelona, yo ya no sé si esto sea una buena idea, San Wu te has todo vigilando, sabes lo que pasará si descubre tus planes. No es que no quiera apoyarte, es que si algo te llega a pasar siento que me volveré loco. Desde que comenzaste a acercarte a mí, siento que por fin puedo sentirme como una persona y no como un objeto para alguien. Dejé de sentirme como un humano desde que San Wu me privó de mi libertad. Y ahora que estás conmigo, siento que aún puedo soportar vivir más. Si algo te llega a pasar no tendré razones para vivir. No sé, me da miedo, siento que lo echaré a perder. San Wu ya me descubrió una vez intentando huir y me horcó, apenas si pude sobrevivir. Comelona, hablo en serio, piensa bien lo que vas a hacer. El que yo haya sobrevivido no asegura que tú vayas a tener la misma suerte. Ven, mejor métete a bañar. En cualquier momento regresarás a San Wu, debes cambiarte. ¿Qué me protegerás? Realmente eres valiente, Comelona. Ven, te llevaré al baño. Déjame ver si entendí. ¿Ahora eres tú la que me pide ir a centro comercial? Según yo, te compré suficiente ropa. Y si te falta puedes compartirla con Boom. Desde que llegué has estado muy rara. ¿Qué planeas? Siempre estás a la defensiva conmigo. Y ahora pareces muy segura. Te estás burlando de mí. Creo que tienes un plan. No te he castigado lo suficiente. Seré claro contigo, Comelona. Si quieres ir al centro comercial será cuando yo lo diga. Y donde te pueda ver. Ya has buscado ayuda. Lo volverás a hacer porque al parecer... ...necesitas que te castigue más para que entiendas tu posición en esta casa. Deberías ser más agradecida. La última vez que te pegué, supe medir mi fuerza. Si me haces enojar, no sé qué podrá pasar. ¿Has tenido algún tipo de plática con Boom acaso? Que no meta a Boom en esto. Solo te vuelves más sospechosa. ¿Qué valiente eres? Parece como si quisieras proteger a Boom de algo. ¿Será que él hizo algo malo? Te diré lo que sucede. Le estás metiendo ideas a Boom. No sé de qué. Pero eres lista. Y al mismo tiempo estúpida. ¿Sabes? Puedo hacer que te reencuentres con tu familia. Pero en el más allá. Será un placer para mí. Te diré una cosa. Tu familia te dejará de buscar en algún momento. Porque te darán por muerta. Seguirán con sus vidas normales. Y tú te volverás solo un recuerdo. Deberías hacer lo mismo desde ahora. Tener a tu familia solo como un recuerdo. ¿Que estoy loco? Puede ser. Pero soy un buen actor. Por algo estás aquí, linda. ¿Sabes? Algunos amigos en común que tenemos. Me dijeron algo interesante antes de que vinieras a vivir con Boom y conmigo. Me dijeron que yo te gustaba. Eso es verdad. El silencio vale más que mil palabras. Al parecer yo sí te gustaba. Qué tierna eres. Eso explica por qué te gustaba pasar tanto tiempo conmigo. Siempre fuiste tan creída pensando que me fijaría en ti. Estás acostumbrada a tener a los hombres a tus pies, ¿verdad? Y ahora quieres apoderarte de Boom. No te hagas la santa. ¿Crees que no me doy cuenta de lo perra que eres al acercarte tanto a él? El pobre ha pasado por tanto. Y confía en la primera persona que le diga algo bonito. Te quieres aprovechar de él solamente. Si escapa lo dejarás en el olvido y lo abandonarás. ¿Qué no es verdad? A las chicas como tú se le hace fácil engañar a los hombres. Ya era tiempo de que alguien te pusiera en tu lugar, ¿no crees? ¿Que no me saldré con la mía? ¿Qué pasa? Te rompí tu corazoncito. ¿Quién lo diría? Tu mano es algo pesada. Me pregunto si tu cerebro también. Te diré algo. Entre tu fuerza y la mía, es obvio quién sale ganando. ¿Qué pasa? Ups. Creo que se me pasó un poco la mano. Lo siento. No quería tirarte al suelo de una bofetada. Dulce comelona. Debes reconocer que fue tu culpa. Sabes que no debes provocarme. ¿Qué voy a hacer contigo? Eres una niña rebelde. Comienzo a sentir asco de mí mismo. De cierto modo, siento que estoy actuando igual que mi padre. Soy patético. Ademas, esto es tan raro. Yo te estoy pegando a ti. Mi padre golpeaba a mi mamá. Entonces, ¿tú eres un paralelo de mi madre? Qué gracioso, ¿no? Solo falta que trates de robarle el aliento a tus hijos hasta matarlos. Yo me entiendo. Ven. Te ayudaré a levantarte. No te resistas. Trato de ayudarte. Que no te resistas. Oh, vaya. Ahora sí te dejé marca nuevamente. No quise hacer que tu labio sangrara. Supongo que es inevitable. Ven. Vamos con Boom. Me molesta ver sangre en el labio. Es asqueroso. A menos que estés muerta. Pero estás viva. Hay que reparar eso. Comelona, te dije que no hicieras enojar a Sangwoo. Él es muy inestable. Creo que eso salta a la vista. Además, últimamente ha estado muy a la defensiva. Debes dejar de arriesgarte. Un día de estos te matará de un solo golpe. Mira, lo he estado pensando y... Hace tiempo le di veneno para ratas a Sangwoo. Pero lo termina tomando yo porque él me descubrió. Es muy listo. Debes ser más lista que él. Si le pides ir al centro comercial, lo primero que harás será sospechar. Ten en mente eso, Comelona. Quizás si actúas sumisa con él por un tiempo, se acostumbra y deje de sospechar de ti. Pero conociéndote seguramente eso te costará. Realmente no se me ocurre otra cosa. Es que... ¿Hay visita? Pero Sangwoo no dijo nada. Bueno, iré a atender. Tranquila. Mientras Sangwoo esté en casa, podemos abrir la puerta. Y él ahora está en la cocina. ¿Qué? No. Quédate aquí, mermelada. Yo atenderé. Por favor, no hagas esto más difícil. Yo atenderé. Pero... Es que no sé si sea buena idea que tú atiendas. ¿Cómo sé que no armarás un escándalo? Está bien. Pero por favor, Comelona. Piensa bien las cosas. No cometas ninguna locura. No. Opa, ¿por qué tardas tanto en...? Ah, eres tú. Eres la chica que estuvo con Sangwoo por el puesto de pasteles, ¿verdad? Supongo que me recuerdas. Fuiste grosera conmigo. Así que si me recuerdas... ¡Qué halago! Como sea. Tampoco es que me importe mucho. ¿Dónde está Sangwoo? Está ocupado. No me importa, llámalo. Ni siquiera comprendo por qué estás en su casa. Sí, ya sé que Sangwoo dijo que son amigos. Pero quizás están ocultando algún tipo de relación. Solo llámalo. Necesito hablar con él. Por cierto, ¿volviste a pelear con tu novio? Tienes tu mejilla derecha muy hinchada y tu labio partido. ¿Qué te caíste? Típica historia de las mujeres golpeadas. Fue tu novio, ¿verdad? ¿Por qué te sigues dejando? Es frustrante. Oh, Jeun, eres tú. ¡Opa! ¿Por qué no atiendes tú tu puerta? Es tu casa. Estaba ocupado, lo siento. ¿Qué sucede? Verás, los chicos y yo haremos un asado y nos encantaría que vinieras. Oh, linda. No pudiste haberme mandado un mensaje. Pudiste haberte evitado el viaje hasta acá. ¡Qué cruel! ¿Acaso no quieres verme? No es eso, linda. Solo quiero evitarte la fatiga. Ay, vamos, ven con nosotros. Bueno, no tengo nada que hacer el resto de la tarde. Supongo que puedo ir solo un rato. Bien, entonces te espero. Tardaré un rato. Resolveré algunas cosas solamente. Además, debo meterme a bañar. Descuida. Te mandaré mensaje cuando estés cerca del lugar. Está bien. Nos vemos en un rato, pa. Y... Chica, no te dejes golpear por tu novio. Adiós. Espero que no hayas dicho ninguna tontería. No te compré maquillaje para tenerlo como adorno. Ve y póntelo. Por suerte esa tonta piensa que tu novio te golpea. Aunque en algún momento de nuestras vidas eso no hubiera sido del todo mentira. De todas formas yo te gustaba. Pudo haber pasado algo entre nosotros, pero las cosas se dieron diferente. Mejor ve a maquillar tu mejilla. No era mi intención dejarla tan hinchada. Lo siento. Pero yo también estoy esperando mi disculpa por hacerme enojar. Eres una buena niña. Bien. Al parecer tengo que salir o esa tonta no dejará de fastidiar. Quédate aquí y cuida la casa junto a Boom. Hay mucho para entretenerse. Iré a bañarme. A menos que me quieras acompañar. Agua fiestas. Bien. Nos vemos al rato. Entiendo. Así que San Wu salió con sus amigos. Descuida. Podemos ver una película. San Wu tiene un DVD. No, Comelona. No podemos llamar a nadie. Sabes que cuando San Wu sale desconecta todos los cables. Y los guarda bajo llave dejándonos sin señal. Por lo tanto tampoco podemos usar el teléfono. Pero al menos podemos entretenernos con juegos de mesa y películas. Podemos preparar palomitas. Mantén la calma. Disfrutemos este momento. Si quieres. De acuerdo. ¿Qué película quieres ver? Es que... Yo ya vi esa película y está algo sangrienta. No es eso. Es que... Me... Me incomoda. Claro, podemos ver esa. Iré a preparar las palomitas. Fue un final abierto. Tengo mis dudas, pero estuvo buena la película. Esa es una buena teoría. ¿Y qué te gustaría hacer ahora? ¿Quieres acostarte? Entiendo. Entonces voy a... ¿Qué me acueste contigo? Es que... No, no pienso en nada indecoroso. Bueno, si estás bien con eso... Podemos acostarnos juntos. De acuerdo. Esta colchoneta es más cómoda que la mía. Comelona. Incluso estando encerrado aquí. Saliendo solo cuando San Gulo decide así. Me siento bien desde el día en que llegaste. Es difícil acostumbrarse a los buenos tratos de una persona. Cuando todo el tiempo ha sido blanco de burlas y abuso. Sí. Es por eso que hago todo lo que puedo para hacerte entender. Que debes tener cuidado con las decisiones que tomes. Respecto a escapar. Yo también quiero hacerlo y volver a ver el mundo exterior más allá del centro comercial. Pero sabes que he hecho cosas malas. He ayudado a San Gulo a esconder los cuerpos de sus víctimas. La policía me va a encerrar. Incluso si me dices que tendrán piedad de mí por ser víctima de secuestro también. No creo que eso vaya a suavizar las cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Comelona, me gustaría preguntarte. Si llegan a encarcelarme, ¿me visitarías? Sé que prometiste nunca dejarme solo, pero no creo que vaya a ser agradable para ti visitarme en la cárcel. Realmente me visitarás. Pero te cansarás de hacerlo. Es que no sé si sea buena idea que... Lo hiciste para callarme. En ese caso... ¿Podrías... Volverme a callar? No quiero ser tan negativo. Es solo que me da miedo... Que te olvides de mí si me meten a la cárcel. Pues... Si tus visitas son constantes... Creo que podré soportarlo. Tus dedos son delicados. Sí... Me gustan. Son suaves. No... Mis dedos son feos. Bueno... Todo en mí es desagradable. Lo siento. Sé que te molesta que me menosprecie tanto a mí mismo. Pero no puedo evitarlo. Siento que es algo a lo que estoy acostumbrado. He... Escuchado insultos toda mi vida. A veces me da miedo que me digas que soy lindo. Siento que lo dices por pena. Por más que trato de convencerme de que no es así. En serio eres maravillosa, Comelona. No comprendo todavía que viste en mí. Perdón. Trataré de cambiar y de tener más amor propio. Comelona... Comelona... Gracias por existir. Realmente... Me gustas mucho. Tanto que me siento raro. Estoy seguro de que tú me gustas más. Comelona... Podemos ver otra película. Seguramente Sangwoo tardará un rato más en llegar. Bien. Prepararé más palomitas.